...con combate concertado a 8 grados en la división de los... ...el regalance del señor Armando González. Para nuestra primera pelea tenemos un combate en el peso Welter a 8 asalto. El referí de esta pelea va a ser Bernie Soto. Para este pelea tenemos un pelea de 8 grados en la división Welter. Y ahora en la esquina azul, Oriundo de Andros Island, Bahamas, con un récord de 16, 10 y 1, con 8 knockouts y pesando 146 libras. Y ahora en la esquina azul, Hailing from... ...perdidas y un empate, con 13 por la vía rápida. Originalmente de Puerto Rico y ahora nuestro de Miami. ...pesando 147... ...Juan Arroyo. Juan Arroyo es el ídolo local. Esta es su cuarta pelea de este año 1993 para Juanito Arroyo, como le llaman aquí en el sur de la Florida... ...de Vega Baja, Puerto Rico. Estuvo 4 años ausente del boxeo. Tuvo problemas personales. Regresó al ring el año pasado. ...y está en magníficas condiciones. En su retorno no ha perdido y bueno, pues está en estupendas condiciones, como tú lo has dicho. El tercer hombre en el ring, amigos, de Puerto Rico, el señor Bernie Soto. Sonó la campana, comenzó el combate. A la izquierda, Arthur Clark. Juan Arroyo de pantalón. Negro, esto está pactado a 8 rounds, amigos. Walter Wells. Clark, 35 años de edad, un boxeador que ha peleado frente a pujilistas de gran calibre como Joey Gamache... ...el excampeón mundial ligero. También frente a Pedro Laza. Tiene gran experiencia sobre el cuadrilátero Esteban a Messi, que ahora conectó una buena derecha, Tony. Así es. Entonces no hay round de estudio, estos vinieron a intercambiar, sacando dos buenas derechas a Clark... ...que llegan netamente a destino. Cuando Juan Arroyo ahí sacó un buen gancho de derecha que arremese a Clark... ...inmediatamente buscaba el upper cap. Pero este combate está interesante. Altos, espigados, ambos con alcance. Y practicando buen boxeo, inmediatamente agradando al respetable público. Tremendo ambiente, amigos, aquí, en este Ocean Front Auditorium en South Beach... ...en el área de arte que está de moda, como está de moda, amigos, boxeo mundial. Telemundo Miller, excelencia en boxeo. Ya está cortado Arroyo en la ceja derecha, en este primer asalto. Como tú bien señalaste, Tony, no ha habido round de estudio. Ambos pugilistas se conocen bien, aunque hace años que se enfrentaron. Buen izquierda, buen cross de izquierda en gancho de Juan Arroyo... ...cuando precisamente buscaba arremeter este agresivo Arthur Cloud. Arroyo estuvo rankeado entre los primeros del mundo hace años atrás. Ganó sus primeras 20 peleas como profesional. Llegando bien la zona hepática, sacando bonitas combinaciones... ...con buenos movimientos de cintura Juan Arroyo. Y cuando estaba en la cima de su carrera, Juan Arroyo, desafortunadamente, tuvo problemas con las drogas. Estuvo cuatro años en prisión. Salió el año pasado. Debutó de nuevo, un nuevo comienzo, como nos decía Juan, en su vida y en su carrera. Y desde entonces tiene 4 y 0. Pero precisamente esta semana fue objeto de un homenaje... ...realizado por la ciudad de Miami, por los funcionarios de la ciudad de Miami... ...porque Juan se ha dedicado, Tony, como tú sabes, a enseñar a los niños... ...que le digan que no a las drogas, que se mantengan alejados del vicio. Muy bien, entonces un merecido premio para Juan Arroyo... ...que se convierte en un importante... ...personaje de la comunidad. Es un estupendo boxeador, gran futuro. Los que lo manejan dicen que puede convertirse en campeón del mundo. Se le ve en impecable condición. Aquí, muy bien, juega para acá, de derecha, el intercambio. Sacando la mejor parte, Juan Arroyo. Lo competitivo este hombre de Bahamas, Arthur Clarke, de pantalón blanco. Lentamente finaliza el asalto. No se vayan, amigos, volvemos en segundos. Walter White. En gancho de izquierda, con pésimas intenciones, sacaba Clarke, pero neutraliza bien Juan Arroyo. Pantalón negro, el boricuá. El hombre de la bajana, pantalón blanco, una derecha, en gancho descendente. Juan Arroyo, en el intercambio. Arremesió a Clarke, está lastimado. Y aquí viene la metralla de Juan Arroyo. Sabe que lo tiene lastimado y lo está rematando ahora Juan Arroyo. Tiene tiempo suficiente para hacerlo. Tratando de amarrar y sobrevivir este segundo asalto el bahamense, Arthur Clarke. Lo dice que tiene bastante tiempo para rematarlo. Busca recuperarse, pero la experiencia de Clarke tiene 35 años, muchos años en el boxeo. Lógicamente hay que amarrar y campear el temporal y buscar sobrevivir este segundo asalto. Lo conectó con solidez Juan Arroyo. Y le duele cuando le pega la zona hepática y baja mucho la mano izquierda, por eso ingresa el gancho de derecha de Arroyo. Y esa derecha, Tony, como tú bien estás señalando, está ingresando como Pedro por su casa. Cada vez que la tira Juan Arroyo, sobre todo en este segundo asalto, precisamente fue con una combinación de izquierda y derecha. Ambos golpes en forma de gancho, lo que lastimaron seriamente a Arthur Clarke. Todavía no se ha recuperado completamente Clarke. Está castigando oportunamente el cuerpo Juan Arroyo. Y ahora empieza a sacar, a encontrar distancia con el jab. Se le ve muy bien preparado al vuelco. Buena derecha, buena izquierda, pero ahí está la respuesta. La respuesta que neutraliza impecablemente el brinco Juan Arroyo. Buen combate. Actado es para ocho rounds, amigos. Walter Williams. De buen ambiente. En 1991, Clarke peleó frente a Joey Gamache, perdió por un octavo técnico en el segundo asalto. Posteriormente, Gamache se coronó campeón del mundo de la asociación mundial de boxeo en las 135 libras. Luego Gamache perdió la corona frente a Tony, el Tigre López. Y Gamache estuvo invicto por mucho tiempo, hasta que perdió la corona con Tony, el Tigre López. Patiando peligrosamente la cabeza, Clarke, el hombre de las Bahamas. Oh, buena por cada derecha de Clarke. Sobreviviendo este segundo asalto, Tony. Cuando parecía que iba a visitar a la lona el Bahamense hasta el momento, nos ha ocurrido así. Pierna que latinosa después de ese tremendo gancho de derecha de Juan Arroyo. Gando metralla nuevamente Arroyo y nuevamente está lenta. Paulatinamente financiando el segundo. No se vayan amigos, volvemos en segundos. El ópercal de Arroyo que ingresaba también, pero logró el Bahamense sobrevivir. Estamos en el tercer capítulo, amigos. Pactado esto a ocho rounds. Welterweight 147 libras. Sube, 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 sube al nuevo mundo de Telemundo. La cadena hispana de televisión de los Estados Unidos de Costa. Costa, amigos, a toda la nación. Boxeo Mundial, Telemundo, Miller en vivo. Estamos en South Beach, en la capital del sol, amigos. Esto se le ha denominado como la explosión en el océano. Explosion on the ocean. Juan Arroyo de Negro, de Puerto Rico. Arthur Clark, de Blanco, de Las Bahamas. Está cortado en la ceja derecha el boricua Arroyo. Sacando estupendo movimiento de cintura. Está cortado el primer asalto, pero tiene una garantía en su esquina que lleva el nombre de Caron González. Ha realizado un gran trabajo en la ceja del puertorriqueño. Cuántos años en el boxeo, Caron González. De los grandes, de verdad. Dos derechas, tres derechas, Lollona. Lollona, en forma espectacular, está lastimado Arthur Clark. El gancho, puntísimo de derecha. Por segundo round consecutivo, Arroyo ha lastimado gravemente a Clark. Ahora está tirando fuertemente el cuerpo y va arriba otra vez. Se está tambaleando Arthur Clark. Está en muy buenas condiciones, Tony. Otra vez el gancho de izquierda y derecha en la cara del Bahamense. Que no se defiende, que no se protege, que no saca los brazos. Y sigue sacando golpes. Ahora sí sacó uno Arthur Clark. Y el público de veras presenciando estos momentos dramáticos de pie, amigos. Ante esta agresividad y estos golpes contundentes que están lastimando a este hombre de las Bahamas Arthur Clark. Se ve un retroceso en merced. Ese gancho de izquierda, gancho de derecha. Está lastimado nuevamente Arthur Clark. Que por momentos da la impresión de que se desparrama. Durísimo pegando en la zona espática. Gancho, Aperca, está lastimado. Atención, está lastimado Clark. Ver y Soto presencia de cerca. No saca los brazos Arthur Clark. Tiene 13 knockouts en favor. Juan Arroyo de esos 13 knockouts. Seis ha sido dentro de los tres primeros brazos. Beto, gancho de derecha, Aperca, derecha, sexta, abuelto para ti. Era demasiado lo que estaba recibiendo Arthur Clark tratando de sobrevivir otro salto. Había terminado el segundo round en muy malas condiciones. Y Juan Arroyo se lleva una victoria por la vía rápida. Su número 14 en su carrera como profesional. De la derecha. Qué buena canción de Arroyo. Tres ganchos consecutivos. Aquí está el primer knockdown. Es impresionante. Mira, durísimo. Y ahí se arremesía. Una derecha que ingresó clara, clara al mentón del Bahamense. Fallaba con el upper cut. Que llevaba malas noticias a Juan Arroyo. Y ya decidía Bernie Soto. De Puerto Rico, el referee, detener la acción. Ahí vemos la derecha, durísimo otra vez. Ya estaba en muy malas condiciones. Arthur Clark estaba en malas condiciones. Desde el segundo round. Y muy bien. Oportunamente, como de costumbre, Bernie Soto deteniendo la acción. Garantía de espectáculo. Protegiendo la integridad de los pugilistas. Bernie Soto paralizó la acción. Estaba lastimado. Estaba en defensa. No tenía nada. Arthur Clark. Ahí lo tienen. Menos más que está bien. Y de eso se trata. En el arte hermoso del boxeo. El arte de la defensa. Y el ataque. Ahí está el vencedor. El triunfador Juan Arroyo de Puerto Rico. Una increíble historia la de este joven de Vega Baja, Puerto Rico. Juan Arroyo, como habíamos indicado, tuvo sus problemas personales. Y para un hombre, hacer lo que ha hecho Juan Arroyo, se necesita un hombre o un ser humano muy especial. Después de estar cuatro años inactivo del boxeo, regresó al ring. Ha arreglado su vida por completo. Es un joven que se dedica, en su tiempo libre, a orientar a los jóvenes para que no caigan en malos pasos. Y es su quinta victoria en forma consecutiva, en igual número de combates, desde su regreso al ring el año pasado. Luciano, impresionantemente. Honestamente, pienso que causó gratísima impresión. Y aparentemente, el anunciador oficial está listo con el anuncio, después de haber recibido tarjetas y, por supuesto, las correspondientes instrucciones de la Comisión Atlética del Estado de la Florida. Aquí el anuncio oficial, en el nombre de Armando González. El ganador por PKO Miami Zone, Juan Arroyo. Juan Arroyo es el vencedor. Mejora su récord ahora, 27 victorias, solamente cuatro reveses, un empate y 14 triunfos por la vía rápida. Bueno, pues sí, amigos, buena victoria de Juan Arroyo, que de esta forma, pues, mantiene impecable su retorno en el pugilismo. Vamos a hacer una pausa, amigos. Hay muchísimo más aquí en Boxeo Mundial. Saltamos un dos menos.